Ok, ah, toma carabina, bien, vale. Perfecto. Vale. Si algún médico primero te puedes poner la red 1 garante si prefieres. No, no, me gusta más la carabina. Buenas. 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 A la orden, sargento. Perú. ¿Qué se le cuenta usted? Por ahí, la jungla. Es que si cuento mucho, después todo se sale. Canabejo. ¿Te has picado muchos mosquitos hoy o qué? ¿Qué estás buscando? Es que la última vez la Thompson no... ¿No la aguanto, no? Básicamente y literalmente desde aquí a... Puede ser cangrejos de un, José. Puede ser cangrejo. Todo tiene que estar bueno, eh. Cangrejito este. Esa la plancha. Piso. ¿Esto qué es? Ah, es un cangrejo. A ver qué le han metido los japones ahí. Si le hubieran metido algo ya estarían muertos. No se movería, José. José, metele un lemur fin al cangrejo. Nos lo llevamos para comer en el campo. ¿Hace un apogato? Cangrejo va al fuego. A la brasa. Este cangrejo va de frente, tío. Que le evitan la morfina, así lo mantiene vivo. A la orden, cabo. A la orden, cabo. A la orden, cabo. Qué raro que este estuvo aquí de infantería y no seas allá arriba. No. Hace más falta que va a jugar ahí mismo. Hasta que aparezcan cuatro ceros por ahí arriba. Bueno. Bueno. Podéis estar los árboles, para cubrirse. Y si no, siempre podemos lanzarle tu casco, ¿sabes? Que con el cazón que hoy quieres, seguro que lo atrapamos. Sí, serás tú, ¿no? Y tú, que tienes que ir ahí. Yo sí, tengo una llena. A la orden. A la orden. Buenas, señores. Venga, menos chachara. Quiero aquí una vigilancia hacia la carretera. Perimetro. 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 Perimetro, perimetro. Francotirador. La madre. Perimetro. Perimetro. Perimetros. Por ejemplo. Perimetro. Esa es. Perimetro. Perimetro. En visual, el casco Corriendo por 3-0-0, detrás de la carretera Se me van a hacer a la derecha, ¿eh? Hay otro de la carretera A la derecha November Whisky, 3-2-0 Por el bosque ¿Hay algún herido? Por aquí veo sangre, no sé a quién la anda Por aquí, tú sí Atentos a November Whisky ¿Cuánto japonés? Aquí hay alguien de los míos herido Kaploni No ¿Veter? Negativo por muy bajo A cero A la orden, Cabo primero Cabo Cabo Cabo, Rafa Espérate, que no Cabo, Rafa Primero Ven aquí Ven aquí, que tengo a uno de tus soldados primero aquí ¿Qué coño? ¿Qué coño? A la orden, Cabo A la orden, Cabo Mando, Cabo Mando, mando aquí Como me recibe, cambia Eh, ¿te vas a AT y demarca? Sí Eh, bien ¿Tengo uno? ¿Uno solo? Eh, ¿qué no? Te voy a pasar a la de AT Interrogo ¿Cuál es la posición que debemos adoptar? Espera tu momento Guárdalo Toma, até Vale, está más o menos al noroeste de aquí Vale ¿Qué es eso? ¿A verás? Vale ¿Qué ha pasado? Creo que le ha picado una escorpión Señores, cuidado con los bichos Vale Nos encontramos aquí Sí, estamos en el atolón este de... De esta zona Vamos por ahí Y nuestro objetivo es el número uno No, negativo Eso es Simplemente Que estamos Que en la primera división Nos encontramos aquí ¿Ahora? Venón La orden, Cabo ¿Tienes algo, amigo? Eh, a unos dos o tres metros Vale Salta a mi izquierda El árbol que te es justo a mi altura Tú vete con él Ojito con el lado derecho Vale Vale ¿Qué es detrás de su vida? ¿Qué es lo que saltes al árbol? Debe estar al lado de la cartera A la izquierda Copiado Salto Pásame, venga, una columna Cablone, vete último Abrirse Abrirse, venga Vamos a abrirnos Accedero, ponte recto, anda Accedero, ponte recto ¿Cablon? Cablone, sobrepasa a José Ahora sí Oye, la madre que os parió Todavía nos perdemos No, están ahí delante ¿Vos vas a aquí? ¿Geraldo más o menos? Sígueme Cablone Ponte último que va a ir de sanitario No, Capiloni va adelante El tío se ha venido por acá, así que cuidado Atentos a los árboles No, Capiloni va adelante Eso parece Entre los escorpiones de la isla no vea Alto, alto Alto, alto Alto, al frente a la izquierda Van guarda izquierda Grados casi 3-0-0 3-0-0 ¿Qué ha visto? ¿Sagento? Un infante ¿Puede ser que es el tirador? Podría ser Estaba camuflado Estaba camuflado Y lleva un rifle Sí, lo veo Lo tengo en visual directa ¿El te robo fuego? Negativo Me debería ir por el zanzico izquierdo y rodarlo Pueden haber más En mi posición dure dos Autos Charly, conmigo Copy A hacer una línea Aquí delante Aquí delante A la mía Escuchan las explosiones La dejando Grado, primero El tío está abajo A la derecha Debería Lo veo bien hacia nosotros De frente Dirección Novembro Puro Abajo Abatilo Un detrás de este árbol Abatilo Puede haber más, ¿eh? ¿Dónde lo habéis visto? Novembro Puro Ahí delante A ver esto Aquí delante Un poco A la izquierda Patrulla, patrulla, patrulla Patrulla Vale Enfrente Enfrente ¿Qué grado son? 0-20 0-20 Recordad Se dicen los grados 0-20 He visto dos Vale En... En 50 En 50, eh ¿Algún herido? Abajo, primero Lo sé, lo he escuchado Limpio hasta aquí Limpio hasta aquí Vamos, hasta aquí ya están limpios Eso de delante Eso de delante puede ser una trinchera No, un... Sí Es un círculo de trinchera, ¿eh? Sí Estoy llamado cráter de artillería Puede ser como trinchera ¿Eh? ¿Qué estoy viendo allí? ¿De dónde? Yo... La misma formación Deja un poco de separación Un cerdo de izquierda Y aquí tienes otra igual que esta Un cerdo de izquierda Mira, otro jabelé de izquierda El que esté silbado se calle Coge la bayoneta y vete No tengo bayoneta con este arma, sergente Ya... Estoy recordando... La anterior visión Voy a pasar a la carretera Yo pillé uno para cena Salto 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 ¿Termés, Salento? Copia Creo que... Nada Me parece el movimiento en frente No puede ser que sea el cerdo de antes No, hay uno aquí a la izquierda, Salento Es que no, nosotros vamos ahora mismo como un binomio Ahí en el claro Mira Sí, ahí a la izquierda Más atrás hay un cerdo Seguid manteniendo la posición En torno a la columna A ver, si es gusto No, si era un cerdo, avanzamos Avanzad, no me veis No, si es Voy a sacar la roca Y voy a hacer la izquierda Pues tú Caponi serías el primero en caer Más tranquilamente con el arma baja Pues si no me equivoco Parte de nuestra flota se ha tenido que ir a pelear Un poco en alta mar Así que estamos al caso de suministro Vale, esto es una buena zona Va a hacerme un perímetro Perímetro, en esta zona Dexter, búscate una buena posición para la polla Por ejemplo aquí Acero, no te pongas ahí fuera de los árboles Parece que están cazando la sega Sí, nos ha estado persiguiendo un jabalito el camino Ya me ayuda a desangrarlo y ya tenemos cena Me falta uno de los miedos ¿Ese? ¿Dónde? Vente, colócate aquí He escuchado un grito He escuchado un grito Han matado al cerdo No, ha sido un cangrejo Deja de matar cosas Ya tenemos zonas Al frente, allí Al frente, allí Tú en el meollo Primero, ¿por qué vas a hacer trinchera? No Ahora os aviso Tú no apartes la mirada Hacia 2-8-0, ¿vale? Sí Tú miras hacia aquí también, a cero Listo Vale Venga, por ahí Ya de momento, sí Quedad un poco en medio de donde voy a plantar la tienda Ahí Yo no soy el mejor haciendo tiendas de campaña Hombre, por favor, sargento Tiendas son cangrejas y todo Es el que ha llegado cerca Te ruego, Cabo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el mapa me refiero Si hemos partido más o menos de este punto En esta dirección No sé exactamente Cuánta profundidad hemos cogido en el bosque Estamos cerca de la carretera Que va hacia... Vale, con estas tiendas ya Vamos bien Gracias, ¿eh? Hostia, tanto hemos andado ya Si es necesario Podéis hacer alguna trinchera por el perímetro A la red Pues sí, por el patio Vale, señores Menos el trinco Hacedme trinchera Por aquí alrededor No demasiado Vale, para cubrir un poco Una copia Aquí, una larga Ahí, José Bueno Aquí había que poner una Porque nadie sabía que me habíamos andado tanto Pensé que estaba más o menos a esta altura Y atrás, en retaguardia, otra En retaguardia, con trinchera También, ¿vale? Y sobre todo Aquí, mira, por ejemplo Al lado de esta roca Vale También me viene una ¿Vale? Y si acaso Mira, yo me voy buscando En otro sitio Aquí, cerca del trato ¿Vale? Cago en mi puta vida, tío ¿Cómo se puede desmayar un maya? Con un golpe de calor Por su diosol Baja y le dan cuenta Vale La dirección eco Bueno Pero pegando Puede ser un bombón de chocolate blanco Sí, tenemos un buen agujero aquí Me preocupa un poco los laterales Pero estamos aquí Porque estaba asomando a la cabeza Y veo que te vas a llevar un tiro Pero tú Pero no mío Ay, coño ¿Qué es esto? Aploni, voy a echarle una mano a José Hacia Pontrinchera Hasta que llegue al cráter ¿Vale? Es un cangrejo Es un cangrejo Más o menos ¿Muerde? No lo sé Pero no quiero comprobarlo ¿Qué? ¿Qué? Esa serie es, ¿eh? No tiras de ahí ¿Qué pasa? No me viene Mira Esos tíos Esos tíos Así que los de Alan Han descubierto la naturaleza Esos tíos sin comer Hombre, yo en mucha selva no estaba Yo estoy en base Aquí No, allí no No, aquí Hoy se hacen a jabalí, cangrejo A ver, chillo Me gusta Intisco y todo Tampoco en serio Tengo 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 ¿Estareis bien aquí a cubierto? Sí Vale De estas maneras Tengo Tengo Es que te pongo una trinchera ahí detrás En retaguardia Es muy por donde hemos venido Así que no creo tampoco No No Tenemos el cráter este Tengo Tengo De tal manera Si os queréis abriros un poco más Para que no estéis ahí a piñado Por si acaso Tenéis trincheras ahí a la derecha Estamos bien Cuando venga el ataque ya tenemos A ver Ah, bueno Si os queréis Esparcí un poco Aquí ya está Primero Pero es que a poco No, no, no Con eso vale Departidos por la trinchera Vale, yo le he estado aquí Si lo voy a necesitar La carretera está Si estamos aquí Hay una carretera Que pasa justamente por ahí enfrente Por aquí enfrente, ¿vale? Hay una carretera que pasa por ahí encima Gabloni Así que esta es en la misma posición Primero Dime de hecho ¿Cree que le vamos a poner otra trinchera ahí Para proteger más las piedras? No, viene a escanear No Ya con esto no dale Los cráteres lo aguantan Que me sacan de la trinchera Bueno, de lo que Piedra o coño A ver Rafa Si queréis estar hablando como gilipollas Al menos hacerlo en silencio O más bajito A cero Escúchame Si Vete pasando cada Dos o tres minutos, ¿vale? Te vas pasando por Por la zona esta de Charlie Que es de aquí Hasta el cráter de Echo Por si hay alguien que necesite algo ¿Vale? Te veo Partero O artillería No sé Uno de los dos Ha llegado Proyección hasta aquí Cuidado Dirección Echo El que avise El que aviste algo Que lo cante Y diga la dirección, ¿vale? Copiado Copiado Ahora estoy yendo Ven Venga, prone Sí Muy bien Otro Reforjado Dos o tres minutos No Quédate aquí De ahí ¿A dónde? Ven ¿Sí? ¿Cómo estás, José? Yo Vale Amar ¿Qué es bien? ¿Qué es lo que te ha pasado? No 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 Me huele los pies No voy Me huele los pies Sí, la verdad Vale Vale A ver ¿Me habéis marcado la zona precisamente donde estamos? ¿O qué te he escuchado antes? Sí, creo que para qué dan puestos a esa gente Va para buscarlo Bueno Ya que estamos nosotros por lo en En azul o algo así ¿Está bien cabo si te han caído los cerrados? Ehm ¿Estás jamón ahí de esto? ¿En lo posible? Vale En caso de que Haya Algún ataque o algo por el estilo Recordad que Usad las pistolas de bengalas para iluminar Topeado Ajá Y bueno, en caso de que alguien vaya al baño o algo así Tenemos que establecer una Un salti y señas Te resuelvo aquí y no? Vale Vale Ehm Rayo Rayo Un toque de Krik Que Yo creo que entre que esta gente busca el Krik Y demás Ya le han Pegado cuatro tiros Bueno Un poco Santo y señas Nos parece Eh Uno dice M1 Y el otro Garan ¿Uno y el otro dice? M1 Y el otro Garan Vale Así como Con los japoneses Dirán Garan En vez de Garan En vez de Garan ¿Quieres el Krik? Si En el caso de que sepa enjan pie y señas Pues Haga lo que pueda Está borrando No pasa nada No pasa nada Vaya, nunca pensé que estas tipo de islas fueran tan bonitas, pese a los donde estamos. Porque tengo la situación que ha venido una mena de jabalí, pero para el culo. Y aquí están las serpientes venenosas, los escorpiones venenosos, los japoneses asesinos, los cerdos que te atacan, algún cocodrilo seguramente. Y a ver si los cangrejos estos no tienen enfermedades. Mira el lado malo, de noche, una hoguera, somos un fácil de ver. Fácil. Fantasmal. Uno, que se arrime aquí. Bueno, el Fantasmal, transmite la unidad que vamos a pasar aquí un rato bastante largo y que si alguien sale del perímetro, que el santo diseña es M1. Respuesta. Divina. M2. Garan. A ver, es que hay muchos M1 en nuestro ejército. Garan, garan. Tenemos M1 tanques, M1 rifles, M1 B2, M1 M3. Recibido. El M3i. Menos mujeres. ¿Habéis escuchado? Es que para estudiar frío en la cabeza y te vas calentado el casco, ¿no? Sí. Estoy severo. Voy a echar un traquito de agua. Estoy hablando de agua. Es que si has escuchado lo que ha hecho ese punto. Ahí, aguanté. Hay un jabalí muerto, ya no. Me estaba persiguiendo, lo han matado mis ojos por mí. Vamos a pasar aquí un buen rato, que si hay alguno que salga, la... La salud diseña es M1 y la respuesta es de nada. El 60% del jabalí es agua, joder. Si no engaña el mapa, es que aquí hay un laguito. Podríamos ir a... Reprovisionarnos ahí. Vendo ahí arriba. Creo que dirección... Novenveresco. Novenveresco. Sí. Me encargo yo. Cogedme... Tres voluntarios y... Los Deco y yo, Dani. Que cojan las cantinturas de la gente. Que... Vale. Señores. Bueno, pues no le digo a mí. Voy a coger las cantinturas del resto de la tropa, que nos vamos a coger agua. ¿La gente? Sí. Vaya polla, la que acabo de hacer. Aquí viene... ¡Acero! Ven aquí. No, yo creo que... Es que está bien. Vale, ya está bien. Quédate en tu puesto. Está de aquí para recoger a la gente imploras, primero. Esa es la mía. Un pedacito. Llenármela bien, eh. No. Espera que... Espera que le... Me voy a acabar el... Lo que le queda... El culillo... Bueno, ahí tienes la mía. Ya voy a recoger la demás. José, eh, tu cantiplora Tienes un culito, cállatelo Que vamos a ir al río Ahí está Como hay dos lagos Cuando os confundáis, yo me refiero a este pequeño Sí, sí, me entendía Sí, lo tengo en la mochila El mío tiene un casquillo de bala Estamos en pocos, Oscar Se acojo yo, tú no tenés espacio, ¿no? Sí, no A ver, voy a hacer los cálculos ¿Dios? Déjame Sí, yo creo que sí, eh La mía es como un casquillo de bala, está ahí atado, eh Está super aquí, ¿no? Aguad, que no compartimos, compartimos babas Si acaso estamos más por aquí Necesito vuestra gente plural Está elevado, ¿no? Más bien Ya van a ver esto que no se ve Al joder, hay una zona Vale Yo lo tengo Pues vamos a quitar la marca otra Ahora No nos confundamos Pues más o menos, me voy en Vereco, tenéis que ir Y salen ¿Qué no? Muy maravilloso, te lo tengo ¿Lo ves? Ya ¿Cuántas mal se queda esa gente? No se va con vosotros ¿No me dices a mí? Hombre, es que Si hay dos argentos y dos argentos solo Bueno, argentos, no, no Fantasmal, siempre hago otro Quiero, no se va con vosotros Si, lo que diga, Denis ¿Quiere que me guste más bien? Eh, Fantasmal no Es de Alvarant, dices No, no, Fantasmal Ah, Fantasmal viene O tú tienes agua Ya de sobra, ¿no? Me voy a Amarant Venga usted Mire, mire mi mapa Nos encontramos aquí Donde está pintado Papa Oscar Tenemos que ir a por agua Oh, perdón Alfin Caploni Eh, José Se vete Tenemos todo Quédate ahí Caploni Establecete mientras vienen los de ECO En los... ¿Eh? Dígame ese agente Pues sale Te queda sanitario, ¿no? Sí, tengo uno Arreamos Venga Quédate en el cráter Donde están los de ECO Un momento hasta que venga, ¿vale? El primero Que dice tu sargento Que no me se... Enhorita Venga, a darle, señores Y si te dicen calar no saquivillas Y si te dicen calar no saquivillas De acuerdo De acuerdo De acuerdo Bueno Quédate en tu... No, es para abrirnos un poquito Como hemos perdido 4 Quédate Quédate allí en el En el cráter, ¿vale? Recordad poner Y ya ¿Vale? A cero A cero, mantén La posición, ¿vale? Pero, bueno Y ya, si es algo importante Si habéis hablado con el compañero No chilléis Sí Hay un árbol justo ahí detrás Joder, tienes una pala Acábate un hoyo y cagas ¿Qué pasa? ¿Tengo que llevar de la manita? Es como en el campamento Se cree que esto es un hotel De la ciudad No son muy estables estas camillas A ver, subí yo A ver No, se tiene que quedar ahí Entonces, Sargento La armada ha partido a luchar un poco en alta mar Por eso nos ha mandado Estaba en una armada japonesa Y se están enfrentando ahora mismo Seguramente Si el campamento es que era esto O dormir Espera En un camino A ver cuando nos llegan los refuerzos De la primera división Y nos empiezan a traer cosas Porque hace cuantos salieron De allí De ahí primero Hace dos o tres días Creo O todavía le quedan Esperemos que la armada Aguante y no pierda muchos barcos Si no Los suministros tardarán más en llegar Aguante 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 Si Eko te habla por radio Avíjame Aguante 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Disparo, parece un tirador Mantened Estarás atento A ver que haya sido Lo nuestro Pues espero que no tarden mucho Entra en el agua Tengo fe ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por cierto Algunos han averiguado ya de donde soy Todavía no está la puesta esa Todavía está la puesta Pero si no... ¿En cuánto va la puesta? No sé Creo que estaba en 200 dólares 200 dólares Creo, eh No estoy seguro Vaya El sargento Danny ha ganado la puesta ¿Sí? ¿De dónde? No me he enterado Tú sí de Texas De Texas Tengo un rancho 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 a la orden movimiento al frente a la orden bueno, es un jabalé a la orden en el primer ojo ni que los jabalíes llevasen armas ya hemos matado uno ¿qué pasa? ¿tenéis más hambre? ahí viene otro ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿te ha dado levantarte o qué? sí, estaba teniendo una pesadilla no podía levantar yo sé que me he tenido una pesadilla me he levantado de un susto no voy a ir sí, sí, pues era algo generalista no lo llevamos no lo llevamos ya ahora ya sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Han ido ahí en Alcantinploras? Sí. ¿Dónde hagas eso? Que me han avisado, me han cogido la mía. La mía también se han olvidado de cogerla, ¿eh? Gracias por ver el video. No sé si tienes todo tu equipo. Eh... no. Tengo... En esta tienda tienes más cajas donde puedas dejar toda la provisión. Entonces... ¿Dónde tengo aquí? Bueno, javi. Aquí Charlie. Adelante, Echo. Cambio. Pues estaba bueno el cangrejo. Un poco... Un poco... Primero... ¿Qué? Dice Echo que si pueden ser... ...mandar una... ...pura bengala al cielo para saber dónde están... ...dónde estamos para venir. Uff... Cuidadito con esto que es pobre estilo, ¿eh? Y mantén. Copy. Eh... Echo solicita... ...que le marquemos la posición con bengala, pero... ...no creo que sea muy conveniente de... Claro, lo acabé de anular. De hecho, Charlie he copiado, ¿cuánto? En teoría deben de saber ya dónde están... ...porque han cancelado la petición. Claro, vale, vale. En el sitio no... ...no me han dicho, ¿sabes? ...todo bien, acabo. Todo bien, acabo. ¿Dónde? ...de acuerdo. ...de acuerdo. ...team... ...team santo... ...team santo... ...si santo y seño no entran. No sabemos si... ...no sabemos si... ...a lo mejor... ...los han matado y han robado su ropa. A ver... ...pues nosotros tenemos... ...a Kaploni que es medio... ...chino. ...que... 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 ...no es importante... ...que... 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 Fantasma ¿Se ha ayudado por la pena? No, creo que no En la cena hemos sido servidos nosotros Nos han atacado cocodrilo Se han cargado a todos menos a nosotros Vaya, pues no están en la pared exacta como yo pensaba No, no Y son duros Un cargador Y todos siguen vivos Y tenemos que ir a por El cuerpo de uno de los compañeros Que llevaba todas las cinturas Te hago un momento un minuto, ¿vale? 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 El que usaba tu misma cara ¿Ya está? ¿Ya está? Seguir manteniendo las posiciones, por favor No pasa nada Vigilar sectores Vigilar sectores Venga, no pasa nada A ver si van a aparecer los cocodrilos otra vez Los jaolis No atacan, ¿verdad? Sí, se atacan ¿Te puedo colgar a esto? No, evita que no Es que me estás mirando Los jaolis Los jaolis no son los problemas Los problemas son los cocodrilos No, 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 no No gastan munición Algo ha habido, ¿no? Sí Sí, algo hemos oído Tenemos que ir a por las cinturas Pero te voy a cerrar a ser duro No me olvides, tío ¿Por qué no has probado los de agua dulce? Sí Por lo tanto, dame otra vez Ni quiero Sí Eh, eh, eh Yo aquí intento hacer Nada, fantasman ¿Qué pasa con mi primo? Se la ha comido Se la ha comido ¿Bien? Se la ha comido ¿De mi primo? Sí Hay que ir a por las cinturas ahora Confiado ¿Qué? Joder, ¿y ahora que lo voy a decirle a mi tía? Pues no sé, eso ya es cosa tuya A mí se puede cargarme el jabalí Pide la tele voluntaria Es que no, no lo quería mucho a mi primo Pero yo que sé, era de la familia Pero déjalo, no se aperceéis Si no se viene él, no os vayáis vosotros ¿La pele? Ah, debe estar haciendo jabalich Ah, debe estar haciendo jabalich Aquí, en el que te Vale Vale Yo puedo ver que iba a... ¿Qué? Oh Perdón Pasa el arma Pasa el arma He sido yo Me han enganchado el saco en el api Por eso tu es el seguro puesto Creo que estas armas tienen seguro Sí ¿Quién está en nuestra trinchera, Fantasmal? Pues el resto de los nuevos de la unidad y Capeloni Ya me ha informado, Fantasmal, de que mi primo ha fallecido Ah, fijo Era el tonto de la familia, pero igualmente se le quería ¿Él era el tonto de la familia? Afirmo Hostia Tu familia te conoce, ¿no? Poco, pero sí Voy a mirar el perímetro No sé Mi guerra personal está contra los cocodrilos, no contra los japoneses Venga, ahora es mi primo No, 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 al derecho os quedáis aquí Los japoneses son más fáciles de matar Capeloni Chilo técnico Amigo Vente, digo, no... Alta Capeloni, estaba... Está viniendo Quédate por aquí El apoyo, eh No, no, Capeloni, vente Ah, se va contigo, vale Sí Mantienen Dexter y a cero aquí, sargento Solo Dexter y a cero Sí Y Rafa y Kennon Está bien Ya estamos listos, sargento Dani Vamos, Amarad Si Repartiros un poco más... Abriros un poco más Está aquí a cero Está alto un momento ¿Alta? Amarad, ¿conocerá el de las Cantinfloras? ¿sabes dónde estaba o...? Confirmo No, no es lo de allá, ¿no? No es lo de allá, ¿no? Pues si te río No, quédate ahí No, quédate ahí Ah, quédate ahí, quédate ahí Ah, quédate ahí, quédate ahí Pantos Sí, sí Pantos mal No se lo ha comido con codreno, ¿eh? ¿Qué? Que si no se lo ha comido con codreno... Esperemos que no Esperemos que no Bueno Lo abrimos entre nadie, esto Yo de eso he matado por allí, ¿eh? Y la carne es buena, ¿no? La carne es muy buena, la de cocodrilo es muy buena Esto no era de Tejad Tejad no hay cocodrilo que yo he acepto Pues mi padre me llevaba a caza Absurdida Sí Bueno, la mamá sí que se caza en cocodrilo, pero hay más gambas que jodrilo No ojo con dónde pisáis y qué tenéis alrededor Copy Sí No vayáis a pisar un escorpión venenoso En caso de que tengáis un cuadrilo, no le ataquéis con bayonetes Mejor corremos o... ¿Corréis o le pegáis de tiro? Si puede ser así está distante, ¿eh? Pero primero avisar ¡Tienes que esta es el cuadrilo de claro y que antes del lado! ¿No puede ser el cuadrilo de claro? Me parece mentira que los cubros no hayan causado más bajas que los japoneses Ahí está el cocodrilo y ahí tiene que estar el cuerpo, justo enfrente Cuidado con los cocodrilos Ahí viene uno, eh Cuidado, cuidado, cuidado Creo que está muerto Otro, 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 a la izquierda Gany Aquí está Gany, estamos combatiendo a los cocodrilos, cambio Parece que estamos Cuidado Cuidado en el agua, en el pantano hay dos ¿Para dónde está el tío de las catimploras? Estaba aquí Vale, voy a abrirle la panza a este cocodrilo Vigilad de que no suban los otros dos cocodrilos del agua, eh Uno está arriba, pero está detrás nuestro Está en eco Cuidado en el que hay que ir para acá ¿Qué asco? Parece que huye Hostia, un brazo Aquí no tiene ninguna mochila Aquí no tiene ninguna mochila este Veo a... Hace pirimétrica de momento Lo he visto Vale, este tiene la catimplora con la mochila Vale Larguemos de aquí Vámonos Ya podrían los cocodrilos comerse algún hapo No Uff Vamos a ver cuantos han... Se han comido ya O cuantos han comido los catos Para que no les ataquen Ellos conocen mejor el terreno que nosotros Un japonés se puede alimentar una semana con un saquito de arroz y... Un brazo que falta Lo parece que tenga pinchada la lagia o algo... Oja, por... Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Creo que ahora quiero un poco mas a la derecha quizás Bueno bueno nos ha costado pero hemos conseguido la canciplora de los hombres que han ido nos hemos encontrado un brazo un poco más con más entusiasmo de éste dexter estas paganas de 30 dólares así ha agachado 4 fans no está bien está bien ¿Necesitas alguna más? No, gracias. Me falta una. No, gracias. Jotaje de jodería. Escofita. Solo este. Yo me... Ah, bueno. Yo me había traído una ya Muy bien No, la mía ya la había llenado La mía la llevaba yo No, si hasta el paso voy a tener yo Un 10 capas Yo me he despertado pero no tengo agua Así que si me da una Yo no necesito una también Que no tengo Sí, sí Sí, ahora me la dato yo Gracias A mí déjame la de mi primo A menos un recuerdo para mi tía Ahora tiendo a descampañas De campaña descalza Uff, lo agradezco porque me pesamos para todos Dexter A la tienda de campaña descalza No es bien Ehm... ¿Qué no? Hay que hacer que no era... Va Sí Acabo, Rafa Apele ¿Sí, sargento? Rellenen los huecos del rareo Vale Creo que la tengo ya está aquí ¿Ahí? No, ya se la ha puesto a él Sí Vale, gracias Ahí tiene José Gracias, sargento Creo que la atria está un poco ancha de sangre Así que yo la limpiaría un poco si puedes Bueno, no pasará A ver si pillas algo, José Sí Y los cocodrilos no tienen nada de gérmenes, hombre ¿Qué no? Salve de mi sangre Es más, la verdad es que no salen de ahí Dexter, ¿tienes cantemplora? ¿Ah? ¿Que si tienes la caza implora? Eh... Se la había dado al... El Cabo Hasil Aquí tiene No tiene nada que ver el suelo Recibido, gracias, sargento Yo con el resto haremos la sopa Se las clave Ay, que se busca Joder, tocó uno roncando Bueno, ese roncando nos detectan enseguida, ¿eh? Sí, vos por eso. Sí, vos por eso. ¿Alguien te queda tabaco de mascar, que me he quedado sin? Tabaco de mascar no, yo tengo cigarro normal. Joder. Si te sirve. No, 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 no. Joder, madre mía, eso que era un jabalí, un... Yo creo que es el sargento. Es un jabalí. Sí, es el sargento. Sí, que está durmiendo. Movimiento. Cuidados. 3-2-0. Tigre. Tenemos un tigre. Es un jabalí. ¡Tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! No me faltes. Ay, Dios. Enfrente tú a la derecha. Detrás del toco. ¿Quién coño está arrancando? El tigre que nos está aceptando. Vale, ¿dónde estás? Cuidado. Mantened las distancias. Si se acerca demasiado le abrí fuego, ¿eh? Hay que seguir descalzando, ¿eh? No me molestéis, cabrones. Es el motivo aquí que les llamo de corto. Mejor me preparan para allá, seguramente. Pues con esos colmillos me haría un bonito collar, ¿verdad? Parece que se ha ido. ¿Cómo vas a estar aceptándonos? Nunca te fíes de un bicho de eso. No quieres buena abriga de tierra. ¿Qué te parece? Aquí, a la izquierda. Un tigre. Está aquí al lado. Abre fuego. Nada, tío. ¿Pero en qué cojones? Un tigre. Hay que pasar. Un pedazo de bicho, me da la puta. Sí, sí, con esto te hacen una buena tía, ¿eh? Ay, no entiendo nada. Es que yo solo puedo cubrir 20 grados, no me deja quedar mal. Con el ruido que estamos haciendo, nos veremos a ver. ¿Qué coño abrigo estás hechao? No, no me deja un jape todavía. Pues entonces haces una buena piel, ¿eh? Igual tienen los mismos problemas que nosotros. ¿Cabó? Sí, pero ellos están en toda la isla. Controlan todo. Tienen... ¿Estoy por aquí? ¿Un nuevo? ¿Estoy por aquí? Sí, estábamos. ¿Estás escuchando y todo algo por ahí? No sé. He escuchado como un grito, algo que no sé. Si ha sido eso, bastante estúpido. Tenemos a ese 20 por aquí inconsciente. ¡Sanitario! Hombre... Tenemos gente cubriendo acá todo el... ¡Sanitario! ¿Dónde? Empieza a vender. Ahí, por ahí. ¡Sanitario! ¡A cero! Vale, pues ocupa yo el... ¡Sanitario primero! ¡A marán, me ayuda! ¡A por hacer! ¡Cabloni, coge una posición! ¡Eso es aquí! ¿Quién es el herido? Atrás, en donde... ¿Primero? Que te cojas una posición. Esta es aquí. He estado ahí atrás de mi eco, pero bueno. Coge la posición de ahí de la esquina. Le coge. ¡Ay, maldita selva! ¡Gracias! ¡Me duele la pierna, pero... Esta cicatriz... Al menos... Le va a gustar a la... ¿Cómo? No, no me da ahora. ¿Y qué ha sido eso? ¿Y qué ha sido eso? ¿Hay gorilas aquí también? ¡Madre mía! ¿Venga, hay gorilas? ¿No diría que no? Bueno, yo no. Sí, sí, sí. O uno, ¿só por más? No, le he levantado. Estaba... Estaba... Estaba bien dormido, ¿no? No se me mentira. Son chinos, pero me lo digo que da. Porque primero, estas islas, ¿quién pertenece a Japón o a China? Japón. Ah, porque en la universidad en la que estaba tenía un compañero de intercambio y dijo que en su país había monos también, ¿eh? ¿Apéle? Sí, ¿sangerto? ¿Dónde estás? A la izquierda. Aquí, en november. En november eco. Buscados que quieran descansar y a descansar. Caplon y José, ¿a descansar? Copy. Copiado. Ah, es dormativo. Aquí, a la izquierda. Ah, ahí tiene que... Yo me voy a sentar un poco a la lumbre. Estoy comenzando a dormir con esta tranquilidad. Uff. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y… Ahí está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muy . No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La rodilla. No te preocupes. Primero tienes más bengala para tirar para los embruques. Mantene. Listo. Listo. No te preocupes. Enemigo. ¿Dónde? Whisky. Es Whisky puro. Visual. No te preocupes. 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 Jaídas en vanguardia. ¿Estás acá claro? No te preocupes. ¿No? que hay que ir por allí que si, pero hay que ir por allí tenéis que salir de aquí de momento tenemos vale, perfecto encierra whisky 2-2-5 tenéis un tango en 2-2-5 estoy tratando, estoy tratando listo, estoy atento gracias ¿estáis bien por aquí? de momento, sí no, 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 no que alguien cobre ¿estáis bien? sí, no, no, no el búnker que está más a la izquierda ¿dónde has dicho que está? ¿dónde está? no sé cierro esta herida que si no se puede estar no lo preocupes sí, copio y vuelvo a mi sitio no, gran cosa tampoco sí, pero como te entre una infección ahora eso sí que vas a peor hay más heridas, ¿no? no, no, no no, por aquí ya todo el botón hay que hacer falta menos en esa trinchera otro, ¿eh? ¿cómo? ¿qué hablamos? en esa trinchera, ahí faltaría otro más para cubrir sí, sí ¿qué tiene aquí? yo voy a beber también Bien. Eh? Eh? No, no. Eh... Es lo mío. Copy. Hay una vaca corriendo por aquí, eh? Cuidado. Qué coño? Una vaca. Pues ya sé lo que es una vaca. Qué coño hace aquí? Ni idea. No sé si me ha aparecido el movimiento sega o por ahí, cabrón. Dos, cinco, cinco. Es mi me ha sumado, pero ya no. Ya. Voy a abrir un momento la trincha. Yo tampoco. Ha sido un fantasma. ¿Vale? No sé si no se me ha venido. Lo que no se me ha venido. No sé si me ha venido. No sé si me ha venido. No sé si me ha venido. Me ha venido, hija. No sé si me ha venido. PORdie. Usa sol. Ya no sé. Gracias. Yo así no veo nada, ¿eh? ¿Cómo? A tu lado. No te veo, pero sí que estoy a tu lado. No te veo. No te veo. No te veo. Ya sé que... No te veo. 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 Sílvito, ¿eh? Coño va la vaca, el toro delante mío, que susto. Gracias por ver el video.